El decreto establece costos máximos del arrendamiento que se pueden cobrar en el marco de las actividades que se promueven, en el marco de la ley de promoción de inversiones que se está reglamentando. Y por lo tanto, en el caso del POS más simple, más sencillo, el costo máximo del arrendamiento que se prevé es de 90 unidades indexadas, aproximadamente unos 270 pesos, por lo tanto, todos los comercios van a poder acceder con un costo fijo de 270 pesos a un POS y a partir de eso poder utilizar medios electrónicos. Pero al mismo tiempo, con el objetivo de facilitar y abaratarle el costo a los pequeños comercios, se extiende un subsidio a todos los pequeños comercios sobre el costo del arrendamiento mensual, que va a ser del 70%. Los lectores de tarjetas más simples tendrán un costo de arrendamiento de unos 70 pesos. Además, también se reglamentó otro decreto de la ley de inclusión financiera respecto a la utilización de lectores de tarjetas de crédito y débito. Lo que va a permitir es que, al día de hoy, un comercio que quisiera aceptar todas las tarjetas tenía que tener al menos dos POS, o sea, dos aparatos, dos dispositivos que son los que leen las tarjetas. El comercio va a seguir teniendo la... a partir de ahora, el comercio teniendo un único POS va a poder trabajar con todas las tarjetas. Pero el comercio va a seguir teniendo la libertad de elegir si aceptan o no medios de pago electrónicos y qué medios de pago electrónicos aceptan. La libertad de elegir si aceptan.